La detención de dos sujetos adultos más la incautación de cannabis activa, clorhidrato de cocaína, elementos de dosificación, un automóvil marca Audi y más de 400.000 pesos en dinero en efectivo, dejó como resultado el procedimiento policial realizado por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal PDI Ancud, quienes detuvieron a dos hombres adultos por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, procedimiento que incluyó el allanamiento de dos domicilios en esta ciudad. El personal del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal Ancud, en el marco de una investigación llevada por la Fiscalía Local de Ancud, procedió a la entrada y registro de dos domicilios en la comuna, logrando con ello la detención de dos personas mayor de edad, la incautación de alrededor de 200 gramos de cannabis y una cifra similar de clorhidrato de cocaína. También se incautaron elementos de dosificación, dinero y un vehículo utilizado para la venta de estas drogas. Como señalé, esta investigación era llevada por la Fiscalía Local, por cuanto los antecedentes fueron puestos en conocimiento de esta Fiscalía y también del juzgado de garantía de Ancud. El avalúo solo de la droga decomisada bordea los 3.500.000 pesos. De los imputados se informó que estos, junto a los medios de prueba, pasarán a audiencia de control de la detención y formalización de investigación durante la jornada de mañana.